Otra feminista, Candelaria Navas, expresa, el día que cumplí 30 años me hice la pregunta y me respondí, no me gusta, no me gusta sentirme sola, sentir que no tengo apoyo. Empecé a analizar que hay que compartir la educación de los hijos y también tomé la decisión de no tener más hijos, porque todo eso es parte de la liberación. El feminismo cuestiona y enfrenta el modelo de género tradicional, no sin consecuencias para los varones. Por ejemplo, nos dice Inés Avilés, él piensa que la mujer es para que cuide al hombre, que debe pedirle permiso para ir a miar, para todo, nos dice. Ella es una campesina organizada que se reconoce feminista y aparece en el libro de Soy Feminista y Qué, elaborado por Sandra Moreno. En los hombres el impacto de estos cambios, digamos, de modelo de género se evidencia en la nostalgia del rol de dominio y de privilegios tradicionales, el desconcierto, los conflictos de pareja también por la redistribución del poder y también generados por la autonomía que van cobrando las mujeres en la relación. Una minoría de hombres empieza a cambiar como sus prácticas, así nos dice Gilda Parducci. Yo empiezo a cambiar totalmente y él intenta cambiar, por ejemplo, asume la corresponsabilidad en las tareas de la casa. La identidad de las feministas es dialógica, en tanto que se construye personalmente, pero también en diálogo con las otras y los otros. Hay una dimensión personal y una dimensión colectiva de la identidad que se interconectan. Por ejemplo, nos dice Morena Herrera, todas veníamos de una participación de izquierda por años, entonces cuando nos juntamos con las otras y empezamos a reflexionar, eso tomó otra dimensión, ya que siendo en un principio problemas individuales de cada quien, ahí había, entre las diferentes historias personales de subordinación y discriminación, un hilo común que nos vinculaba. Estas mujeres posteriormente fundaron la Asociación de Mujeres por la Dignidad y la Vida a las Dignas. Cuando las identidades se vuelven colectivas, conforman categorías sociales, las feministas salvadoreñas. A principios de los 90, muchas mujeres que forman parte de las actuales organizaciones de mujeres y feministas, compartieron sus vivencias y experiencias de la lucha revolucionaria y la guerra, haciéndolo desde una lectura feminista, identificando las desigualdades de género, la discriminación, la violencia, el poder desigual entre mujeres y hombres, y llegaron a la conclusión que las organizaciones revolucionarias eran sumamente patriarcales, muchas de ellas se retiraron de la militancia revolucionaria. La búsqueda de autonomía ideológica y política fue un factor fundamental para construir estas nuevas identidades. No podíamos surgir atadas a partidos porque no íbamos a poder trabajar. Nosotros no somos personas que podamos vivir subyugadas, ni en lo privado ni en lo público. Esto es determinante y se tuvo que reconocer que no estábamos atadas a un partido para presentar reivindicaciones que estuvieran dentro de una plataforma. Así dice Yolanda Guirola, que es fundadora de esta mujer. En los ochenta, digamos, la ola feminista iba en ascenso, y el feminismo surge también en El Salvador como un hijo no deseado de la revolución, ¿verdad? Y las feministas son unas hijas no reconocidas de la revolución tampoco. Ya hoy ya, sí, ¿verdad? Pero en esta época de los noventa, pues éramos hijas que no éramos reconocidas. En la formación, digamos, de estas mujeres feministas y otras, que pues no da chance para leer sus testimonios, tuvieron que ver muchas mujeres también feministas extranjeras, ¿verdad? Como Marcela Lagarde, que está ahí arriba, aquí a la derecha, Clara Murgalday y Julio Zoro, ¿verdad? Feminista francesa. Las Mélidas, por ejemplo, en su memoria de veinte años de existencia, plantean así. Nuestra primera maestra fue Clara Murgalday, feminista vasca. Con ella aprendimos nuevos conocimientos, categorías y conceptos, como el de discriminación hacia las mujeres, desigualdad entre los géneros, construcción social de los géneros, etcétera. También la realización del sexto encuentro feminista, que en el país nos abrió ventanas y puertas a las mujeres, ¿verdad? En el intercambio y la reflexión feminista sobre quiénes éramos, quiénes somos y qué queríamos hacer también. Otro de los hitos importantes en la construcción de estas identidades fue todo el proceso que se hizo para construir la plataforma de mujeres salvadoreñas, mujeres 94, entre 1993 y 94, para presentar a los candidatos y cantidatas a la presidencia, ¿verdad? Entonces, es importante cómo se va construyendo también teoría y práctica, ¿verdad? a estas identidades feministas y cuáles son las claves que aporta la identidad feminista al país, o sea, ¿por qué? porque tiene como importancia, ¿verdad? Creemos que tiene importancia, por ejemplo, en relación al abordaje de la realidad de las mujeres, ¿verdad? visibilizarlas, sus necesidades, su condición y posición, desplazando el sujeto universal masculino. No es que, digamos, se niegue la existencia de los hombres, pero es decir, aquí hay una realidad que es de mujeres y hombres, ¿verdad? Y visibilizar a las mujeres en esta realidad, ¿verdad? Y esto se refleja en todos los análisis que hacemos las feministas, desde la economía, la política, lo social, lo cultural, lo espiritual, etc. Visibilizar también a las mujeres como diversas y plurales, ¿verdad? Como mujeres campesinas, obreras de clase media, lesbianas, políticas, empleadas, etc., no existe una mujer, la mujer, ¿verdad? Sino que las mujeres diversas y plurales. También otro aporte es abordar la centralidad del cuerpo, ahí estaba la, eso. Su autonomía, su derecho al placer, a la definición propia de la identidad sexual, al control de la reproducción, a la maternidad libre y voluntaria, la sensualidad y el erotismo. Así lo personal se politiza, el cuerpo como primer territorio liberal, transitar, pasar del empoderamiento privado al empoderamiento público a través del cuerpo. Una cuestión central del feminismo también ha sido validar la subjetividad de las mujeres como fuente de reflexión y de conocimiento y promover también procesos de sanación para la psique dañada de las mujeres a raíz de la cultura patriarcal, no solo de la guerra, ¿verdad? También la guerra tuvo efectos, pero en general, digamos, la cultura patriarcal en mujeres, igual en hombres también, ¿verdad? Pero en las organizaciones feministas, la identidad de las feministas es, valida la subjetividad. Las feministas han denunciado la opresión, la violencia contra las mujeres, las desigualdades de trato entre mujeres y hombres, el androcentismo en la política, la invisibilización de las mujeres en la historia, la academia, las artes, consecuencias de las relaciones de poder desigual, ¿verdad? Que, pero no se han quedado solo ahí, sino que también han propuesto medidas, han propuesto mecanismos, plataformas y normativas también. Hace poco, bueno, en términos de dos años se ha aprobado en nuestro país y gracias también a las mujeres parlamentarias del FMLN y de todos los partidos políticos, la ley contra la violencia hacia las mujeres y la ley de igualdad. Las feministas han cuestionado la naturalidad de los géneros y lo han develado como construcciones maliciosas que perjudican a mujeres y hombres, oprimiendo a las primeras y deshumanizando a los segundos. Y ha propuesto la deconstrucción cultural de los géneros para arribar a nuevos modelos de relación igualitaria. Las feministas han promovido una cultura de no violencia, no solo como parte central de sus estrategias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, sino todo tipo de violencia, incluida la callejera, no digamos los golpes de Estado. Las feministas promovieron, fortalecieron y ensancharon las organizaciones de mujeres que ahora suman 450 a nivel local y 14 organizaciones a nivel nacional y han creado también redes para la acción social transformadora en el terreno político, de la salud, del desarrollo local, de la no violencia. Han aportado también al desarrollo de la política, la academia, las artes y las ciencias. Las feministas han cuestionado el autoritarismo de una democracia carenciada que no las asume con plenos derechos como ciudadanas. Han cuestionado sus métodos, sus procedimientos y también sus valores inigualitarios. Han aportado a la cultura con la recuperación de la memoria histórica de las mujeres salvadoreñas y la conmemoración también de fechas emblemáticas. Para que… Ya me… Sí, ya me perturbó ahí la gráfica. Gracias. Gracias. Gracias.